Seis colaboradores en la fuga de Joaquín Chapo Guzmán fueron detenidos, entre ellos su cuñado. El cuñado de Joaquín Guzmán Loera, cuya participación en la evasión consistió en la organización y supervisión de la construcción del túnel. Además, fue el responsable de organizar la salida y traslado del evadido hasta uno de los sitios donde se ha refugiado. Efectivos de la Marina Armada desplegaron en las últimas semanas un fuerte operativo en búsqueda del narcotraficante en las montañas entre Durango y Sinaloa, al noroeste del país. Aunque se informó que fue impactado de bala y se estuvo a punto de recapturarlo, el capo mexicano logró escapar. El narcotraficante se fugó el pasado 11 de julio de la cárcel de alta seguridad del Altiplano, a través de un túnel de un kilómetro y medio construido por sus cómplices. Había sido capturado en febrero de 2014, después de una persecución de 13 años.